El perro fue el primer animal en ser domesticado por los humanos. No por nada es el mejor amigo del hombre. Esta domesticación tuvo lugar antes de la revolución agrícola. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta, pero hay pruebas de perros domesticados de hace unos 15.000 años, aunque esta amistad pudo haber empezado miles de años antes. Un vínculo de 15.000 años ha producido una comprensión y afecto mucho mayores entre humanos y perros que entre humanos y cualquier otro animal. Los perros eran usados para cazar y como un sistema de alarma contra las bestias salvajes y los intrusos. Con el paso del tiempo, las dos especies coevolucionaron para entenderse uno al otro. Los perros que estaban más atentos a las necesidades y sentimientos de sus compañeros humanos recibían cuidados y comida adicional y tenían más probabilidades de sobrevivir. De igual manera, los perros aprendieron a manipular a la gente para sus propias necesidades. Hoy en día existen aproximadamente 400 razas de perros, las cuales han sido creadas por el hombre a través de un proceso llamado selección artificial. Muchas de estas razas jamás podrían sobrevivir en libertad. Pese a la gran diversidad de razas, formas y tamaños, todos los perros domésticos, desde un imponente mastín tibetano hasta un chihuahua, son miembros de la misma especie, Canis familiaris. Los estudios genéticos han demostrado que todas las razas de perros, sin excepción, proceden de un único antepasado salvaje, el Canis lupus, mejor conocido como el lobo. En realidad, el lobo y el perro son tan similares que algunos autores prefieren usar el término Canis lupus familiaris para hacer referencia al perro, considerándolo como una subespecie de lobo. Así que, aunque actualmente su forma de vida sea doméstica, están emparentados con los lobos, los zorros y los chacales. Es importante destacar que las diferentes razas de perros no se diferencian desde un punto de vista biológico, sino que se determinan a través de estándares oficiales que consignan los clubes de perros autorizados. Estos estándares se redactan una vez que hay un número suficiente de perros que comparten características de apariencia y comportamiento. Los perros domésticos aún comparten muchos patrones de conducta con sus parientes salvajes. Tanto unos como otros defienden sus territorios y los marcan orinando en árboles, piedras, vallas y otros lugares apropiados. Estas señales informan a otros perros de que ese territorio está ocupado por otro animal. Muchos perros también entierran huesos o sus juguetes favoritos con la intención de guardarlos para el futuro. Del mismo modo que sus parientes salvajes a veces entierran sus presas muertas para asegurarse un banquete más adelante. Los perros se comunican entre sí de distintas maneras. Una de ellas es dejar rastros de olor, otra son los gestos físicos. La postura corporal, el modo de moverse y la expresión de la cara a menudo expresan mensajes directos. Muchas de estas señales son reconocibles incluso para los humanos, que sabemos que un perro está contento cuando mueve la cola alegremente, o que está enfadado o se siente amenazado cuando enseña los dientes. Vocalmente, los perros se comunican mediante sonidos que incluyen ladridos, gruñidos y aullidos. Hoy en día estos campeones desempeñan un gran papel en la sociedad. Nos ayudan a mejorar nuestros niveles de estrés al acariciarlos y jugar con ellos. Otro de los grandes beneficios de la relación entre el hombre y el perro es el empleo de estos para las terapias de personas con autismo, enfermedades mentales, ceguera e incluso enfermos terminales. También hay perros policías, guardianes y de búsqueda y rescate, que cumplen un rol fundamental para proteger y mantener segura la ciudadanía. Ya para finalizar, hagamos una pequeña actividad. Coloquen en los comentarios una foto de su gran amigo, para que todos podamos conocerlo. Veamos cuánta variedad de perros tenemos por aquí. Si te gustó el video no te olvides de compartir. Hasta la próxima.